La más reciente emisión de Roomies, el programa de streaming co-conducido por Zaira Nara, Lizardo Ponce y Huariu, tuvo un giro inesperado con la participación especial de Wanda Nara. En un momento de la transmisión, Vicky Bray, conocida como la Stoker de famosos, lanzó una pregunta intrigante que generó risas y momentos de ironía en la mesa, imagínate que estás en medio del mar y te encontrás con Evangelina Anderson por un lado y la China Suárez por el otro. ¿A quién salvarías? Esta elección planteada por Bray resultó especialmente desafiante para Wanda Nara, dada la historia de conflictos pasados que ha tenido con ambas personalidades destacadas en el espectáculo argentino. La pregunta provocativa creó un ambiente de expectación y sorpresa entre los presentes en el programa. Wanda Nara, reconocida por su presencia mediática y sus vínculos en el mundo del entretenimiento, se enfrentó a la difícil tarea de elegir entre dos figuras con las que ha compartido momentos de tensión en el pasado. Anderson y Suárez, ambas prominentes en el ámbito artístico, representan para Nara no solo colegas sino también figuras con las que ha tenido desencuentros públicos. El contexto marino de la pregunta añadió un toque de fantasía a la situación hipotética, destacando la singularidad del cuestionamiento. La elección entre salvar a una de las dos personalidades se convirtió en un escenario de humor y reflexión, La respuesta de Wanda Nara ante esta pregunta intrigante es un misterio que captó la atención del público, generando expectativas sobre cómo abordaría la elección entre dos figuras con las que ha compartido desencuentros en el pasado. La combinación de humor, ironía y la tensión previa entre las personalidades involucradas promete ofrecer un segmento destacado en la última emisión de Roomies. Sola persona, vas en el medio del mar, te encontrás que de un lado se está ahogando Evangelina Anderson y del otro la China Suárez. ¿A quién salvás? ¡Qué difícil! Sí, re difícil. No es tan difícil. Sos amiga de... o sea, Balu es íntimo amigo de él. ¡No le ayudes! Porque ella puede decir como a Pampita que se hundan las dos. ¡Pampita que se hundan las dos! Capaz que quiere estar sola en el yate. ¿Solo puedo salvar a una? Solamente... Ah, quería salvar a las dos, Wanda. ¡Son madres! No, no quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás. Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Así que yo las pago y después se hunde. La vida no se hunda. Me gusta, me gusta. Fuerte el aplauso para esa respuesta.